...cuánto ha estado ganando de intereses ese dinero, que es de todos ustedes, ¿verdad? Que es de todos ustedes, ¿verdad? Sabemos, sabemos que en meses pasados, en meses pasados, dijo el licenciado yo no tengo el dinero en el banco, ahora resulta que está en el banco, ¿verdad? Entonces habrá que ver, habrá que ver. No sé quién le dijo que no lo tenía en el banco. Entonces yo les quiero decir lo siguiente, la idea, la decisión, la decisión, la decisión de cortarlo. ¡Buenas tardes! 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 Con el respeto que se merecen cada uno de ustedes. ¡Buenas tardes! ¿Me permite, por favor, platicar con ustedes? ¡Buenas tardes! 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 tienen la obligación de parar el agua ayúdenos a servirles ayúdenles a brindarles el agua creo que es conveniente hacerlo quiero convencerlos quiero que me ayuden a brindarles y darles el agua que ustedes me den yo quiero comentarles que si me apoyan puedo ayudarles también yo a ustedes también como junta municipal ¿qué les parece? ¿por qué no motivar un ambiente sano? donde sortemos a todos los puntuales a todos los usuarios puntuales sortear una ¿por qué no? un boiler, una perición un calentón a los más puntuales, todos los puntuales es una motivación que tiene que hacerse pero no se niegue a no pagar yo creo que hay un reglamento como lo dijo el licenciado donde dice muy claro que tenemos obligaciones que cada mes tenemos que ser puntuales en pagar es la cuota más mínima de ustedes, 50 pesos es uno, 60 pagarían un peso con 60 centavos diarios ¿sí? es lo que pagan es lo que pagan con un peso 60 centavos no compran una gotita de agua ¿el tonedero? ¿el tonedero? permítanme, permítanme eso es lo que es el pago del usuario a la toma lo otro es es el purificador es diferente ¿sí? yo quiero que que lleguemos a un acuerdo en cumplir y cumplimos con todos ustedes lo que ustedes quieran la información no se tiene que negar a nadie tiene que ser transparente y tiene que ser noble y tiene que ser eficaz ¿sí? así lo dicen realmente y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer